Desde Bogotá, Colombia, esta es la programación internacional de radio online. 24 horas de entretenimiento. Señal en alta definición en web y aplicación. La radio y los medios digitales evolucionan. Estamos tan ocupadas entre el trabajo, la universidad, los hijos, la familia, las vueltas. A veces ya no queda tiempo para nosotras, pero la Cosmetiquera es un espacio para nosotras. Solo una chica entiende las cosas de chicas. Bienvenidas a La Cosmetiquera, un espacio para reír, para llorar, pero acompañarnos. Cuatro, un minuto de la tarde. A esta hora, saludos muy especialmente a todas las personas que nos están acompañando. En nuestra Cosmetiquera de viernes 8 de junio. Como siempre, más que feliz de estar acá. Más que feliz de poder compartir un ratito para aquellas personas que me permiten llegar a donde sea que ustedes se encuentren. Si están en este momento yendo de un lugar a otro. Si están en su oficina, si están en su casa, si están en su trabajo. Donde sea que estén. Esta semana, quienes tienen Twitter y le dan por ahí la vueltica. De vez en cuando se habrán dado cuenta que había un tema de la contaminación por plástico. De acuerdo con las Naciones Unidas, el día de hoy, es decir, el 8 de junio, es el Día Mundial de los Océanos. Y por eso vamos a hablar justamente de los océanos. Hay un amigo mío que me dice que para él el mar es agua en el piso. Lo cual me parece altamente deprimente. Es decir, pensar en el mar en esos términos es un poco triste. Pero pues obvio, cada quien lo ve a su manera. Para mí el tema del mar es una cosa que le quita a usted el aliento porque es infinito. Es espectacular. Es una cosa como que no se puede meter en suficientes palabras. Con lo cual nuestra banda sonora de hoy también está dedicada a las canciones que hablan acerca del mar o que se han inspirado en el mar de alguna manera. Como suele suceder, el amor y el mar van muy, muy de la mano. Eso ya lo veremos en un ratito. Pero justo investigando un poquito acerca de este Día Mundial de los Océanos. Creo que la mayoría de nosotros pensamos en el oxígeno que respiramos y lo asociamos un poco más a los árboles, a las plantas y al tema de la fotosíntesis. Pero los mares, el océano, es considerado como el pulmón del planeta. ¿Por qué? Porque de allí sale la mayoría del oxígeno que nosotros respiramos. Solamente este dato ya de alguna manera tendría que servirnos para tomar un poco de conciencia de lo importante que es que nosotros no generemos contaminación. Obviamente eso sería como un imposible, pero sí podemos contribuir de alguna manera para que ésta se disminuya. Porque además es que si usted lo ve, de esta manera seguramente también puede ser un aliciente. Muchos de esos pescaditos que nosotros consumimos se están alimentando del plástico que tiramos a los mares. Con lo cual todo ese plástico vuelve a nosotros. Con lo cual nosotros terminamos también comiéndonos el mismo plástico que desechamos. Así que si lo ve de esa manera, como le digo, también puede ser un aliciente para mejorar la cosa. Ahora, Antonio Guterres, que es actualmente el secretario general de las Naciones Unidas, él decía que hay cositas muy pequeñitas que aunque usted crea que no son significativas, sí pueden hacer un cambio. Tipo, que usted lleve su termo en vez de comprar botellitas de agua todo el tiempo. Porque además, de hecho, con el desembarco de muchos de estos almacenes que tienen muy buenos precios de supermercado en nuestro país, yo veo, por ejemplo, que la gente que antes no compraba botellas de agua, va y se las compra porque le salen tan baratas, no sé, mil, mil doscientos pesos, que prefieren comprarse una paca completa. Y la paca completa, además, viene envuelta en plástico también. Con lo cual se contamina doblemente. Si usted definitivamente prefiere este tema, no lo bote en la calle o no lo deje en cualquier basura, más bien lléveselo para la casa y recíclelo. Porque reciclar plástico también es una forma de contribuir con el medio ambiente. De pronto nosotros no tenemos tanto esa cultura de tomar café todos los días antes de llegar a la oficina, como si hay en otros países. Pero si usted lo hace, pues por qué no tener su propia tacita de café, llevar su termito térmico donde le pueden echar el café y así usted se ahorra un vaso. Ahora, afortunadamente, muchos de sus vasos de café son de papel y usted los desecha en el mismo lugar donde los compra y pues ahí los reciclan, que es lo mismo que pasa con las bolsas de la compra. Hace poco acá en Colombia se estableció un impuesto que lo que busca es desincentivar el uso de las bolsas plásticas. Muy seguramente si a usted le cobran 100 pesos más por sus bolsas plásticas, pues no es que se vaya a quebrar, claramente va a tener con qué pagarlos, pero el punto es como si necesita esas bolsas. Mejor llevarlas de tela, muchos almacenes pues se las ofrecen y así usted se ahorra una cantidad de bolsas plásticas que son de las que más contaminan. Y es que si le damos una mirada rapidísima, algunos de los datos de la contaminación por plástico específicamente que se está generando en el mundo y en las aguas son alarmantes, porque además cada año se hace énfasis en una cosa diferente. En este caso, el lema de este año, de este Día Mundial de los Océanos es limpiemos nuestros océanos, pero de la contaminación por plástico. Por ejemplo, el 80% de la contaminación en los mares es causada ¿por quiénes? Por nosotros. 8 millones de toneladas de plástico al año terminan en los océanos. Esto pues obviamente impacta de manera negativa la pesca, el turismo, la vida silvestre, la contaminación por plástico. Le cuesta a nuestros océanos la vida de un millón de aves marinas y de 100 mil mamíferos marinos al año, porque seguramente usted ha escuchado esa historia de la tortuga que se queda trabada, sus aletitas se le enredan en las cositas de plástico, en los anillos de plástico de los six-packs y entonces como no puede moverse y no puede nadar, pues entonces se ahoga. Hay pájaros que alimentan con pedacitos de plástico a sus crías y entonces mueren. Ya hay microplástico porque pues el plástico se va deshaciendo, ese se lo comen los pececitos, que como les digo, después terminan consumidos por nosotros, así que usted se está comiendo sus propios desechos. Que ahí va el otro. Los peces comen el plástico de los océanos. Nosotros nos comemos esos peces después. El plástico genera gastos por 8 mil millones de dólares al año en el ecosistema marino. Todas estas son solo algunas de las razones por las cuales es importante que tomemos un poco de conciencia en este sentido, que usemos menos plástico y que lo reciclemos en la medida de nuestras posibilidades. Entonces, en un ratito vamos a hablar con Andrés Salazar, él es el gerente de Corona en Colombia, porque ellos justamente acaban de arrancar una campaña que busca concientizar a nivel mundial a la gente acerca de la contaminación en playas y en mares. Pero mientras hablamos con él, y tal como se los prometí, tenemos nuestra banda sonora dedicada a los océanos. Hay una canción francesa que ha tenido muchísimos covers y que se llama La Mer, es decir, El mar de Charles Trenet y con esa arrancamos. La Mer. 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 Y me financiaron el 100% de mi casa nueva Y con plazos hasta de 30 años Es muy fácil, ingrese a la página www.fna.gov.co En el link ahorra tu arriendo para todos Y listo En este gobierno 5 millones de colombianos Se han beneficiado con vivienda propia Gobierno de Colombia Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia Aplican condiciones de producto Bueno, ahí teníamos entonces La Mer de Charles Trané Esta canción es una oda A la naturaleza siempre cambiante Del mar Por eso creo que también termina muchas veces Esto comparado con el amor En inglés Hay una versión de esta canción Que se llama Somewhere Beyond the Sea Que muy probablemente ustedes la han escuchado De hecho yo también se las tengo Para que la escuchen Esto sí En la voz de Frank Sinatra Esta canción ha tenido covers por Bing Crosby Por Frank Sinatra justamente También por Robbie Williams Obviamente mucho más hacia acá Y es que claramente el mar Es puente permanente De inspiración en todos los sentidos Pero bueno Les había dicho que íbamos a hablar Con Andrés Salazar Andrés Salazar es ¡Ah! Todavía no tenemos a Andrés Estamos hablando de la música Ah bueno, vale Ya escuchamos la versión en francés De La Mer Y ahora les tengo acá Somewhere Beyond the Sea Con Frank Sinatra Somewhere beyond the Sea Somewhere waiting for me If I could fly like birds on high Well, ahí tenemos somewhere beyond the sea En la voz absolutamente fantástica De Frank Sinatra Pero el tema del mar y del océano No solamente da obviamente para noticias No tan chéveres como su contaminación También pues obviamente su vastedad Su inmensidad da para que sea fuente de inspiración No solo de canciones También de poemas De hecho hay muchos poetas muy conocidos Que le escribieron al mar Uno de ellos fue Pablo Neruda Que tenía recuerdo al mar También pasó con Federico García Lorca Que en un extracto de una de sus obras Tiene mar El mar es el lucifer del azul El cielo caído por querer ser la luz Oiga, ya más que Federico García Lorca Escribía en rima y toda la cosa Como se hacía antiguamente Está frente al mar de Octavio Paz El mar de Jorge Luis Borges también El mar también un extracto de otro poema De Mario Benedetti Así que como ven ustedes pues el mar Es tan bonito que inspira todas estas obras Porque también hay tantos cuadros Que están dedicados al mar Que por qué no cuidarlos Y ahí vuelvo un poquito al tema de Algunos datos que nos permiten a nosotros Dimensionar la contaminación de plástico Que hay en el mundo Los mares reciben cada año Alrededor de unas 8 millones de toneladas De desechos plásticos Esto equivale a 800 veces El peso de la Torre Eiffel O al peso de 14,285 Airbus a 380 O sea, calculen ustedes lo que es esto Obviamente, además porque el plástico Es una cosa medianamente reciente Nosotros, digamos, ahora Pues lo tenemos muy presente Pero hace 60 o hace 70 años El plástico no era algo imprescindible No estaba tan presente en nuestras vidas Como lo está ahora Si ustedes se ponen a pensar, por ejemplo La silla de su oficina Está hecha en plástico La maleta que usted lleva Tiene un componente de plástico En su carro Si es que lo tiene Pues entonces ahí también Hay una cantidad de plástico Igual pasa si usted lo que va a hacer En un transmilenio Y se fija Hay una cantidad de plástico Pero lo más triste Es todo el plástico Que literal Termina en la basura No en vano Pues es uno de los principales Contaminantes De el planeta Por eso, hace poco El Foro Económico Mundial Hizo una recopilación De datos Asociados con la contaminación Que genera el plástico Entonces, como les estaba diciendo Muy desafortunadamente Los mares y los océanos Son uno de los principales destinos De los desechos plásticos Luego, el 70% del plástico Que llega a mares y océanos Termina en el fondo O sea, se va para abajo Esto, dicen algunos científicos Ha empezado a generar Algunos cambios geológicos Lo que llevaría pues A que lleguemos a otra era Literalmente El 30% de esas 8 millones De toneladas de plástico Que llegan a los mares Se queda como entre el medio Y en la superficie Con lo cual, lo que nosotros vemos Es apenas un pedacito De hecho, sin ir muy lejos Muy cerca de San Andrés Hay una isla que está hecha De solo basura O sea, calculen ustedes por favor Lo que es eso Hay, y lo pego con esto En el mundo No hay una sola isla de basura Hay cinco Una está en el Océano Pacífico Otra, dos están en el Atlántico Y hay una en el Índico La producción de plástico Que nosotros generamos Para el 2020 Ya se considera que va a estar Como un poco fuera de Fuera de control Para el 2050 Se estima que van a haber 12 mil millones de toneladas De basura De plástico En el medio ambiente Entonces calculen por favor Que para 2020 Se va a haber producido 900% más de plástico Que el que se produjo En 1980 Y eso Pues obviamente Se traduce En la contaminación De la que Nosotros estamos hablando En 2013 Se produjeron 299 millones de toneladas Estamos en 2018 Solo cinco años después Y ya estamos hablando De 800 millones de toneladas Así que vean ustedes Pues cuál es La magnitud De la situación Pero bueno Pasémonos Entonces estamos balanceando Como entre lo triste Y lo más feliz Entre los datos Que nos deprimen Pero la música Que nos hace Muy felices Así que vamos Con Blondie Y The Tidys Height Ah que seguimos Que seguimos Bueno Entonces nosotros Seguimos hablando Acerca de Los océanos Y de qué es lo que pasa Fíjense que Hay diferentes formas Con las cuales Tomar conciencia Acerca de la contaminación No todo puede ser Pues obviamente La cantaleta Que hoy les estoy dando Pero se las estoy dando De una manera amorosa Porque en serio Todos podemos hacer algo Lo que pasa es que creo Que a veces no tomamos Conciencia de qué tan grande Es el problema Y que si todos nos unimos Podríamos hacer algo Al respecto Por ejemplo Las Naciones Unidas Hace un concurso Cada año De fotografía De los océanos Con esto pues obviamente Se quiere mostrar Tanto por un lado Su magnificencia Pero también por el lado La contaminación Bueno Ahora sí Ya estamos En contacto Con Andrés Salazar Él es el gerente De Corona En Colombia Porque a nivel global Esta cerveza Que siempre nos ha vendido Más la idea De qué delicia Estar en la playa Tomándonos algo Pues también quiere decirnos Como oiga No van a haber más Esas playas divinas Si no nos ponemos Las pilas Y le metemos la ficha Al tema de cuidar El medio ambiente Andrés Muy buenas tardes Bienvenido a La Cosmetiquera Buenas tardes Muchas gracias Por recibirme No Andrés Cuéntenos un poquito En qué momento Ustedes que están Un poquito más asociados Como con La felicidad Con tomarme algo Con desconectarse Deciden como Darle la cantaleta A todos sus consumidores Para que tomen Conciencia acerca Del plástico Y la contaminación Bueno realmente Como lo dijiste Tú hace un rato Nosotros Con nuestra Cerveza Corona Permanentemente Y de forma consistente Le damos una indicación A las personas A que busquen Ese espacio Dentro de sus vidas Para desconectarse Para relajarse Y pues no hay ningún Lugar más apropiado Para esto Que en la playa Donde solamente Tener los pies En la arena Escuchar la brisa Del mar A uno lo transportan Y como una marca Que se ha comprometido En ser Ese Esa inspiración Para que las personas Pasen más tiempo Al aire libre Y cerca Al océano Definitivamente Resultó Natural Nosotros Comprometernos Con esta Misión En conjunto Con la ONG Para luchar Juntos Por generar Conciencia Cerca De cómo El plástico Está contaminando Los océanos Y nos está amenazando A que En el futuro No podamos Disfrutar De esas playas Con las que crecimos Porque ya no se ven Como Como No las imaginamos Pristinas Limpias Paradisiajas Sino Sino Que cada vez Es más Evidente Que el plástico Ha llegado A las playas Y a los océanos Para Contaminarlas Y si no hacemos algo Pues eso va a ser un futuro Que difícilmente Vamos a poder evitar Bueno Andrés Bueno Andrés Hay algo muy chévere Que ustedes decidieron hacer Y fue renombrar Una competencia De surf Que ustedes acompañan Desde hace mucho tiempo Porque pues Justamente Este deporte Se practica En el océano Se practica En una playa Entonces es una buena Plataforma Como para mandar El mensaje Y además Es una sutileza Porque empieza A partir de poner Solo una interrogación En un mensaje Esto es correcto De hecho Creo que no hay Personas que disfruten Y que vivan Más dentro de los océanos Que un surfista Y A nosotros Asociarnos Con la plataforma Del World Surf League Que es la liga mundial Del surf Con este Campeonato Tan importante Que es El Corona Valley Pro Se toma la decisión De cambiarle el nombre En un esfuerzo Mancomunado Con todos Estos actores Para Convertirlo En un ejemplo De cómo De cómo podemos Generar conciencia A través De algo tan sencillo Como convertirlo En Corona Valley Protected Que hace referencia A que está protegido Y es en este Ecosistema De playas Y de mares De Valley Que todo el mundo Asocia como un lugar Paradisiaco Pero realmente Tienen un problema Muy grande De playas Contaminadas Por plástico Y por basura Y entonces Deciden que este evento Iba a ser el primer evento De surf 100% libre De plástico No solamente No solamente En el consumo Que se genera Durante los días Del evento Sino también Trayendo opciones Innovadoras De cómo La indumentaria Que se utilizan Para practicar el deporte Como las tablas De surf Como los trajes Como las aleras Son hechas A partir de materiales Eco innovadores Incluido el plástico Para dar un ejemplo De cómo no solamente Podemos trabajar En evitar el uso Del plástico También podemos trabajar En rediseñarlo Para darle Un valor diferente Al plástico Y otro uso Que nos ayuda A que ya ese plástico Que difícilmente Se va a descomponer Termine En ese destino Al que hoy en día Vemos que está llegando Que son los océanos Andrés Hay otra cosa Mucho más cercana A nosotros Porque digamos Que en Colombia Nosotros no tenemos Así pues Como esta tradición Del surf Y demás Pero Ustedes además Decidieron Que en diferentes Vallas A nivel mundial O sea en Londres En Melbourne En Santiago Pero también en Bogotá Iban a construir Una escultura Con algo De todos estos desechos Y aquí en Bogotá Vamos a tener Una Que Implicó El uso De 130 kilogramos De este material De este desecho plástico Para su elaboración Si es correcto Desde la semana pasada En el marco De la semana De los océanos Construimos Construimos esta escultura Como un plan global Para generar Conciencia Y dar un mensaje Muy claro Y es que El plástico No pertenece Al paraíso Por lo general Nuestra comunicación De marca Siempre Te muestra Una playa Hermosa Te muestra A un surfista Disfrutando De una ola Y a nosotros Incluir E incorporar Plástico En nuestra propia Comunicación Estamos dando Un mensaje Que así Se ve el plástico Así Enfiltrado Los océanos Y tenemos Que prestar atención Y generar Conciencia Acerca De este problema Al cual Hay que hacerle frente No Absolutamente Absolutamente Andrés Así que Es muy chévere Saber Que eso Que una marca global Que además nos dice Esta es vida Cuando se le dicen Como claro Esta es la vida Estar tirada En una playa Tomando una cerveza Y ahora ustedes Lo cambian Por la pregunta ¿Esto es vida? Estar en una playa Contaminada Llena de plástico Con los animales Muriendo No Claramente Eso ya no es vida Entonces Es importante Que todas las Todas las personas Y todas las marcas A nivel mundial Andrés Asuman esa responsabilidad Social y medioambiental Y se quieran poner La camiseta ¿Cómo se puede Unir la gente A esto Andrés? ¿Ustedes qué han pensado? Mira Hay muchas maneras Como unirse Yo creo que va Desde una reflexión Personal Que nosotros Somos Responsables En parte Por la generación De desechos plásticos Que se dan En el mundo Nuestros hábitos De consumo Que son muy normales Usamos cepillos De dientes Compramos botellas De agua Pedimos pitillos En los restaurantes Y creo que esa es Una forma Como podemos comenzar Nosotros A cambiar Nuestros hábitos Y a contribuir A que el problema Vaya disminuyendo Con el tiempo Algo tan sencillo Como llevar Tu bolsa Reciclable Al supermercado Para llevar Las compras A la casa Como cargar Un termo Para Rellenarlo De agua En lugares Que visites O simplemente No pidiendo Un pitillo También pueden Participar A través De unas Plataformas De recaudación De recaudación De fondo Con la que Está trabajando Corona Con Parley Nosotros Recientemente Anunciamos El lanzamiento De una marca De lentes De sol Que es hecho A partir De plástico Recogido De los océanos Y que Se le da Un nuevo uso Para Convertirlo En estos lentes De sol Con unos diseños Muy atractivos Y El compromiso Que ha adquirido La marca Con esta ONG Es que Por cada 100 par De lentes Vendidos Vamos A proteger Una isla Adicional De un programa Que ya existe Desde el año pasado Que se comprometió A proteger Más de 100 islas Alrededor del mundo Al 2020 Y no solo Con eso A ver que de pronto No son tan fanáticos De los lentes De sol Y más de La ropa También durante Esta semana Tenemos El lanzamiento De una camisa Hawaiana Edición limitada Esa camisa Que todos Cuando pensamos En el trópico Y en el caribe Automáticamente Lo relacionamos Con algo tan típico Como es la camisa Hawaiana Y es hecho A partir de plástico También reciclado De los océanos Y lo más interesante Es que con Corona Hemos revisado Diseñado Los patrones Normales Que existen En estas camisas Que incluyen flores Que incluyen Pescados Y estamos Incluyendo elementos Que han centrado El paraíso Como son Los cubiertos Las botellas Los sujetalatas Como los cepillos De dientes Nuevamente Para generar Conciencia De una forma Diferente Y que las personas Pueden ser parte De esto Si quieren Aportar A esta plataforma De recaudación De fondos Para seguir Financiando La lucha De Corona Con Parley Para proteger Los océanos Bueno pues Andrés Muchísimas gracias Ciertamente El plástico No pertenece Ni al océano Ni a las playas Muy comendable Esta campaña Que ustedes Han iniciado Les haremos Entonces Un acompañamiento Y un seguimiento Y ya después Nos cuenta Cómo le fue Muchísimas gracias Claro que sí Bienvenidos todos A participar De esta campaña Y a que Nos ayuden A generar Conciencia Cerca del problema Con su círculo De amigos Con sus familiares Y que podamos Entre todos Contribuir A disminuir Este problema Claro que sí Muchísimas gracias Nosotros vamos A una pausa Y ya volvemos Ingresa a nuestro portal web www.radionline.com.co Navega Y entérate De las mejores noticias De Farándula Y tus famosos preferidos Deportes Estrenos musicales Teatro Cine Y tecnología Además Conoce a nuestros presentadores Y entérate De todos los horarios Disfruta De los videos Más recientes Y nuestros mejores contenidos Conéctate Con nuestro portal web www.radionline.com.co Somos Radio Online Somos Radio Online La radio del entretenimiento En Colombia Conéctate Conéctate con las redes sociales De Radio Online En Facebook Somos Radio Online Colombia Síguenos Síguenos y disfruta De nuestros Facebook Live En 140 caracteres Te contamos todo En Twitter Arroba Radio Online Co Y en Instagram Encontrarás Las fotos E historias De los mejores momentos Del día Síguenos como Arroba Radio Online Co Todos nuestros contenidos En tus redes favoritas Oiga ¿Usted sigue viviendo Con sus papás? Pues es mejor Que pagar arriendo No Usted está muy quedado Yo soy afiliado Por Sesantías Al Fondo Nacional Del Ahorro Y me financiaron El 100% De mi casa nueva Y con plazos Hasta de 30 años Es muy fácil Ingrese a la página www.fna.gov.co En el link Ahorra tu arriendo Para todos Y listo En este gobierno 5 millones de colombianos Se han beneficiado Con vivienda propia Gobierno de Colombia Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia Aplican condiciones de producto Radio Online HD Sonido de alta definición 128 kilobytes por segundo Las 24 horas del día Programación de entretenimiento De Radio Online Tu Radio Pero tú no eres Tú no eres Tú no eres Tú soy yo Cásate conmigo Cásate conmigo A mí no están mayores Figuras que me atrapa Atrapa Con esas curvas Que me matas Tú me partiste El corazón Ay mi corazón Solo quiero que me beses Si me digas que también En Radio Online Solo hits Esta es Tu Radio Online Descarga nuestra aplicación Gratuita en Google Play O App Store En tu tienda de aplicaciones Ingresa Radio Online Colombia Y descárgala Una vez la tengas instalada En el menú lateral Podrás vernos en vivo Y en alta definición Encontrarás también la opción Para escucharnos Y conocer a nuestros presentadores Y talentos La programación Y noticias actualizadas Descarga Radio Online En tu celular o tablet Y lleva Radio Online A todas partes Y noticias actualizadas 433 minutos de la tarde Yo estaba diciendo Pongamos a Tidys High Para ir poniéndole algo de onda A este viernes Que ya se viene con todo Y puente Yo esperaría Que muchos de ustedes Vayan a viajar Que se vayan a desconectar Que la vayan a pasar Divinísimo Seguimos con nuestra Banda sonora De los océanos En la canción de Blondie Que ustedes seguro Seguro Han escuchado Que se llama The Tidys High The Tidys High The tide is high But I'm holding on I'm gonna be your number one I'm not the kind of girl Who gives up just like that Oh no It's not the things you do That teasing me bad But it's the way you do The things you do To me I'm not the kind of girl Who gives up just like that Oh no Y bueno Aquí la canción literal Es como mire La marea puede estar muy alta Pero eso no significa Que yo Me vaya a caer Yo voy a resistir Y ahí ya va Con el tema del amor Y ahí yo voy a resistir Porque yo a usted Me lo voy a conquistar Y yo voy a convertirme En su número uno Yo claramente No soy el tipo de mujer Que se rinde Al primer intento Así que no importa Que tan alta Este la marea Pero yo que me sostengo Me sostengo Y el que persevera Alcanza Bueno Jairo me estaba diciendo Que si no hoy Vamos a hablar un poquito Acerca de algo muy triste Que pasó el día de hoy Y no solo el día de hoy La verdad que estoy Más bien como No alarmada Porque creo que el suicidio Ha estado muy presente Siempre Lo que pasa es que muchas veces Como se convierten en números A esas personas Pues entonces nosotros No le prestamos Tanta atención Voy a mirar Si encuentro las cifras De medicina legal Del reporte que hayamos tenido De 2017 De suicidios en Colombia Pero creo que siempre Va a ser una cifra llamativa El tema es que justo Esta semana Han fallecido Varias personas De un alto perfil Es decir Personas que tienen Una gran exposición pública Debido a suicidio Que en su momento Consideraron pues Que ya no Querían seguir viviendo Y prefirieron Quitarse su vida Que al final Es una decisión También muy valiente Porque pues usted Quitarse su vida No es algo fácil Primero fue A comienzo de semana Que se presentó El fallecimiento Por suicidio justamente De Kate Spade Una disfinerada Norteamericana Que definió Con sus bolsos Y su estética Gran parte De la década De los noventas En una época Donde el minimalismo Era lo que imperaba Ella llegó Con mucho color Con formas divertidas Ella se dio cuenta Que las mujeres No necesariamente Encontraban Bolsos que les gustaran Carteras que fueran Chéveres Sino que teníamos Pues en ese entonces Un poco La línea tradicional De carteras europeas Que eran pues Como de líneas Muy rectas De colores De colores Muy tradicionales Y ella presentó Algo completamente Diferente Porque además Tenía una inspiración Y en su estética Misma ella personalmente De los 50 Con lo cual Muchas mujeres En los Estados Unidos Y en el mundo También la primera cartera Diseñador que tuvieron Fue una hecha Por ella Por Kate Spade Que era comunicadora social Que ella empezó Siendo editora De moda De accesorios En una revista Que se llamaba Mademoiselle Y cuando se dio cuenta Justamente de eso Que había como un hueco Un espacio en el mercado Para las carteras Arrancó Haciendo carteras Luego fue empleando Su línea Luego fue zapatos Luego fue ropa Luego pues ya También fueron cosas Para el hogar Ella terminó vendiendo Su marca Ya hace algunos años Una negociación Pues que la dejó Digamos como Bastante bien Acomodada Algo así como Por los 100 millones De dólares Que tuvo que repartir Con su esposo Quien había sido Él Que la había ayudado En la co-creación De la marca Y pues nada Cuando se conoció El suicidio En su casa Una mujer más joven De 55 años Se habló En primera instancia De que podía ser Que tuviera algunos Problemas económicos Su marido le había pedido El divorcio Y que esto pues La había llevado Hacia allá Luego ya una de sus hermanas Compartió que Kate Venía sufriendo De ansiedad Y de depresión Desde hace años Que ella había venido Pues manejando el tema En compañía De un profesional Pero pues que al final Le había ganado La partida Y pues por eso Había decidido Quitarse la vida Luego hoy Amanecimos Con la noticia Del fallecimiento De Anthony Bourdain Que es este chef Que estuvo además De visita En nuestro país Vino a grabar Algunos de sus programas De cocina Yo creo que en dos O tres ocasiones A Colombia Él estaba haciendo En este momento Un nuevo programa Justamente se encontraba En Francia Estaba en este país Donde estaba grabando Uno de los episodios Él estaba allí En compañía De uno de sus productores Y mejores amigos Y esta mañana Pues lo encontraron Ya sin ningún signo vital En su habitación De hotel Y apenas tenía 61 años Él tenía una relación Con una actriz Que se llama Asia Argento De 42 años Desde el 2016 Ella decía Como que verdaderamente Estaba devastada Que sabía Que Anthony Pues tenía Algunos problemas De droga En su momento De depresión En su momento Pero pues que ya Venía como Poniendo toda su energía En estar Lo mejor posible Y que esto Había sido Pues obviamente Completamente Sorpresivo Entonces El tema Lo que Llamó la atención O digamos Para lo que ha servido O para lo que funciona Digamos Cuando personas De este perfil Tan alto Se suicidan Es para llamar La atención Sobre los problemas De salud mental Que muy desafortunadamente Están aquejando A cada vez Más personas En el mundo Entero Ahí Les estaba diciendo Que iba a buscarme Las tasas De suicidio O sea los datos De suicidio Y las acabo De encontrar En la página De Caracol Radio Y como les decía Las cifras Verdaderamente Son muy llamativas Durante El 2017 Se reportaron 9214 Intentos De suicidio En todo el país Esto significa 65 diarios Y dos Cada hora Y de acuerdo Con el Instituto Nacional De Salud Son las mujeres Son las mujeres Las que más Intentan Acudir al suicidio Con un 62.1% La mayoría De casos Se presentan En adolescentes Entre los 15 Y los 19 años Que son el 29% Luego pasa A los jóvenes De los 20 A los 24 años 19% Y es Y es muy Y es muy llamativo También esto Porque el 12% De los suicidios Se presentan En la edad De los 10 A los 14 años Que son niños Son personas Muy jóvenes Estos casos De suicidio En nuestro país Se presentaron En 341 municipios De los 32 Departamentos Sin embargo Antioquia Es quien tiene El 19% De los casos Seguido Del Valle del Cauca Con el 9.6 Y luego está Bogotá Con el 8.8% En torno Al por qué Las personas Se suicidan En nuestro país Específicamente Están relacionados Con conflictos Amorosos Esta es La razón Que aludieron En el 56% De los casos Que se presentaron Ya de ahí Viene el 12% Con Asociados El suicidio A problemas Económicos Un 9.8% A problemas Jurídicos Y un 6.5% Por alguna enfermedad Crónica Pero enfermedades físicas Saben No enfermedades mentales Con lo cual En nuestro país El panorama Es completamente Diferente Por ejemplo Al caso De Kate Spade Y al caso De Anthony Bourdain Que fueron problemas De salud Mental Ansiedad Depresión A eso es A donde se asocian Un poco más Los casos De suicidio En esa zona Con lo cual Pues Ahí nos dicen Si usted Se siente solo Si usted siente Que está pasando Por algún mal momento Busque una persona Con quien Hablar Nosotros acá en Colombia Tenemos una línea De apoyo Así como hay una línea Que es la de violencia Intrafamiliar Para que las mujeres Denuncien Que es la 155 Hay una línea De apoyo Ya voy a buscar Cuál es el número Para que ustedes Lo tengan Por si lo necesitan O por si lo quieren Ofrecer A alguien Que crean Que lo necesita Pero pues bueno Si es un tema Como para reflexionarlo Como para parar A revisarlo Y ver Qué es lo que está pasando Para que ustedes También estén Atentos Si tienen A una persona Cercana A un familiar A un amigo A un compañero De trabajo Que ven que esté Presentando Pues obviamente Eso Un tema de ansiedad Un tema de depresión Que está atravesando Por un momento Muy difícil Que lo lleve a tomar Pues una medida Como el suicidio Y ustedes creen Que lo pueden ayudar De alguna manera Pues no está de más Informarse Y tenderle La mano De alguna forma Y ya habiendo Tocado este tema Que era verdaderamente Muy importante Un poco de triste Hoy esta cosmetiquera Está como demasiado profunda Está demasiado profunda Estamos tocando temas Un poco complejos Jairo va a participar En nuestro programa Desde Desde el La 155 Jairo yo creo que Es la de violencia Intrafamiliar Que es la línea La línea morada Que es donde tienen Que denunciar las mujeres Pero creo que también Tenemos una línea Que es para los niños Creería que es la 106 Ahí los niños Pueden llamar Cuando sienten Que están también En situaciones De vulnerabilidad Ahí se pueden Comunicar Para que Los ayuden Los asesoren Y los acompañen De alguna manera Yo no sé Si acá En Colombia Existe una línea Que esté pensada Específicamente Para el tema La línea del suicidio La línea del suicidio Que es la 141 Ahora lo que no sé Si es una línea Que funciona 24-7 O tiene horario Porque en algún momento Pasó Y esto afortunadamente Lo cambió Marta Ordóñez Cuando fue concejal De Bogotá Hoy día Pues ella es la Alta consejera De la presidencia Para los asuntos De mujer Marta se dio cuenta Que la línea 106 Que era la de Para que los niños Denunciaran Si estaban siendo Víctimas de maltrato Tenía horario Como de 8 a 5 Y entonces De lunes a viernes Entonces Calcule usted Que en ese horario Pues no funciona Porque los niños Suelen ser víctimas De agresiones Especialmente Los fines de semana Que es cuando Más tiempo Están compartiendo Con su familia Y con amigos cercanos Que muy tristemente Suelen ser sus agresores Entonces la línea Tenía que funcionar 24 horas del día 7 días de la semana Que es como está Funcionando actualmente Y me reporta Jairo Pues que la línea 141 También funciona De manera permanente Así que si ustedes Sienten que necesitan ayuda O saben de una persona Que la necesite Lo que no es de asistencia De esta naturaleza Pues entonces Ya tenemos nosotros ahí La línea 141 Y para cerrar este Cerremos con música Porque es una forma Apropiada de hacerlo Además con una voz Muy bonita Que es la de Ella Fitzgerald También preguntándose ¿Qué tan profundo Es el mar? ¡Gracias! 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 S mundo La voz de Ella Fitzgerald no es así como una cosa maravillosa a esta hora de la tarde. La canción se llama es How Deep is the Ocean? ¿Qué tan profundo es el mar? Si ustedes se han preguntado qué tan profundo es el mar, debo decirles que de momento está identificado que la parte más profunda del océano, por lo menos hasta donde el hombre ha llegado, es de 11 kilómetros hacia abajo. Y les cuento, aproximadamente un 70% de la superficie de la Tierra está cubierta en agua. Y sabemos mucho más acerca de la Luna de lo que sabemos de las profundidades del mar. De hecho, 12 personas han estado en la Luna, han puesto un pie en la Luna, no sé si en este momento pueden ser un poquito más, pero solamente 3 han logrado llegar a esta parte tan profunda del mar, que se llama de Mariana Trench, y que son exactamente eso, 11 kilómetros hacia abajo. Calculen ustedes. Y bueno, la canción de Ella Fitzgerald habla es como, mire, ¿qué tan profundo es el mar? No sabe, así de profundo es mi amor, indeterminado. Es tan, tan profundo que no se sabe. Entonces es una canción verdaderamente muy, muy romántica. Piense además que el 94% de la vida que hay en la Tierra es acuática. Las dos terceras partes de la vida marina están sin identificar. Con lo cual, si ustedes vieron, buscando a Nemo, y vieron que hay unos pesitos como prehistóricos que tienen una luz que les sale de aquí, muy probablemente existen, y están allá muy guardados en la gran profundidad del mar, porque pues hay una cantidad de fauna marina que todavía no se ha identificado. De hecho, especies nuevas se están descubriendo de manera permanente. Esto si logramos evitar que la cantidad de plástico que está llegando al mar siga llegando, porque de lo contrario toda esta vida marina va a fallecer, lo cual pues obviamente no sería ideal. Fíjense que recientemente fue descubierto el que se considera el pececito más feo del mundo entero. Pobrecillo. Porque, ah, mira, ahí está el de la luz de buscando a Nemo. Carlos, muchas gracias. Este creo que es un poco pensado como era en la prehistoria. Y el pececito más feo del mundo, lo nombraron, justamente tiene eso, como una antena que le sale, tiene como una membrana transparente, además que lo cubre todo, me imagino que obviamente por necesidades de su hábitat y del lugar donde aparece. También encontraron una especie de caballito de mar que se llama el dragón rojo, porque además es absolutamente rojo. No, el mar es una cosa absolutamente fascinante, debo decirles. Pues no en vano, ya les estaba contando que hay una cantidad de poemas que están dedicados al mar. Y no sé si seguimos hablando de los datos que nos permiten dimensionar un poquito el tema de la contaminación, porque la verdad es que la cosa es muy, muy aguda. Hasta la fecha, el hombre, y en estos 60 o 70 años desde que apareció el plástico, ha producido 8.300 toneladas de plástico virgen. Hasta el 2015 se habían generado 6.300 millones de toneladas de residuos plásticos. Y de todo esto solamente se calcula que el 10% se recicla. Hay un porcentaje que se incinera, que también es muy poquito, que es como un 12%, con lo cual el resto es lo que se convierte en desechos. Entonces, miren ustedes, de todo lo que generamos, pues hay un montón que se convierte en desechos y por eso es importante que tratemos de reducir el tema de la contaminación. Por eso también, pues hay que ponerle la ficha un poco a reciclar. Colombia se demoró bastante en entrar en esto del reciclaje, pero más vale tarde que nunca, dicen por ahí. Así que el tema es como familiarizarnos un poquito. Por ejemplo, si ustedes van a reciclar las botellas plásticas de gaseosa, de aceite, ya les explico cómo se recicla el aceite de cocina de casa, denles una ajuagadita antes de ponerlo en el reciclaje. Y esto es solamente como un detalle y un gesto de consideración hacia los señores recicladores y esto hace que el reciclaje sea mucho más fácil y que el proceso sea mucho más fácil. En torno al reciclaje del aceite de cocina, yo creo que muchas veces nosotros no le ponemos mucha atención al tema, pero si ustedes vierten aceite usado por el sifón de lavaplatos, están contaminando millones de litros de agua. Entonces, ¿qué pueden hacer? En una de esas botellas plásticas viejas, en la misma botella plástica en la que viene el aceite, usted vuelve y lo guarda ahí y en toda Colombia se han establecido una cantidad de puntos verdes que son de reciclaje de aceite de cocina y usted puede ir a llevar el aceite ahí. Ese aceite luego lo recogen unas empresas que lo convierten en biodiesel, con lo cual se le sigue dando continuidad, lo transforman en algo que se puede seguir usando. El biodiesel es mucho menos contaminante que la gasolina. Entonces, son esas formas, vieron los gestos que les decía desde el comienzo, que todos podemos tener para aportar de alguna manera, para mejorar la calidad de nuestra tierra. Aquí en Bogotá hay varios centros comerciales que tienen puntos verdes de reciclaje de aceite vegetal, del aceite que nosotros usamos en nuestra casa. Uno de esos justamente es el Gran San. Y nosotros seguimos con nuestra banda sonora ya para terminar nuestra cosmetiquera de hoy y vamos con The Cooks y Seaside. Do you want to go to the seaside? I'm not trying to say that everybody wants to go. I fell in love at the seaside. I handle my charm with time and sleight of hand Do you want to go to the seaside? I'm not trying to say that everybody wants to go I fell in love at the seaside Do you handle her charm with time and sleight of hand? But I'm just trying to love you any kind of way The Cook Seaside para cerrar nuestra cosmetiquera del día de hoy Esta canción es súper dedicable, por favor, ténganla en cuenta Hay una línea de la canción que dice Tu amor es como el mar muerto Y es que sabía que si me sumergía en él, nunca me iba a hundir Porque el mar muerto tiene mucha sal, entonces usted flota O sea, por si acaso, por si acaso Entonces, esta es una perfecta canción para dedicar Con esta nos despedimos Espero haberlos llenado de motivos suficientes Que los muevan a repensar el tema del consumo de plástico A tratar de hacer algo desde su lugar Así sea muy pequeñito Por mejorar todo este tema de la contaminación A querer un poco más a los océanos Y a que los cuidemos de alguna manera Deseándoles un muy buen fin de semana de puente Yo por aquí vuelvo El fin de semana que viene El viernes que viene con la cosmetiquera Pero por supuesto también la semana que viene con Una calzón quitado Nos fuimos Buen fin de semana Y hasta el otro viernes